era el grupo de la muerte siete copas del mundo y un humilde costa rica las burlas no se hicieron esperar yo siendo costarricense me tengo que esperar los dos boletos parecían solo pertenecer a los campeones y que todo se decidiría en quién le anotaba más a los ticos que su papel de víctima terminó siendo su mejor arma esta es la historia del caballo tico cabaña notó el primero y todo parecía de acuerdo a lo presupuestado pero en fortaleza el caballo negro emergería la generación dorada de la cele remontaría y en tres batazos pondrían sobre la lona a los charrúas de víctimas a victimarios vino italia inglaterra y la máquina tica estaba dispuesta a sacar a todos que se quedaran con sus estrellas en el escudo porque ellos se quedarían con el primer lugar de grupo grecia los llevaría a la última instancia tenían al portero del momento y a un ruiz imparable en la arena fontenova le plantaron cara a los subcampeones que sacaron unas bajo la manga al cambiar a su portero antes de los penales las segundas partes nunca son tan buenas y ya no quedaría vida para aquellos que demostraron que no importan las probabilidades cuando tienes pura vida